A ver, eso, bueno madre, ¿cuál va a tocar? Vamos a tocar punto y como, primera parte, crochet, crochet en mi, crochet en sol, no, crochet, crochet en mi, crochet en mi, crochet en mi, crochet en sol, el sol, y 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 el sol, Vamos a ver el chat, ¿eh? Eso.